Me quedo con ella porque si era extraordinaria en el teatro, lo era más fuera cuando te abrían las puertas y te dejaba entrar. Sí, posiblemente las mejores escenas de Rosa las hemos vivido en la intimidad también, posiblemente. Rosa y María era ese monólogo que se llamaba María, que era de una mujer que murió de cáncer y se lo contaba al público. En ese momento hay que recordar que la palabra cáncer ni siquiera se pronunciaba. La gente decía en Cataluña, tengo un maldúlen, como si hubiera algún malvó. Exacto, ni siquiera se pronunciaba, es decir, se atrevió a hacer eso y luego, como quedaba corto, porque en ese momento no podías dar un espectáculo de una hora porque te echaban, te quemaban el teatro, dijimos, bueno, vamos a inventarnos una primera parte con tu otro lado, tu otro lado más cabantero. Bueno, ensayamos unos números, había un trocito de una película de Fellini, había una canción de Bertolt Brecht. Un día yo dije, bueno, eso hay que atarlo de alguna manera porque son números sueltos, hay que medirlo, vamos a medir el tiempo que necesitamos. Di algo y me dijo, ¿qué digo? Digo, pues no lo sé, habla de tu vida, háblame de ti, luego ya inventaremos otro texto, pero de momento para cronometrar y empezó a hablar y el eléctrico se meaba de la risa, yo no podía soportar porque estaba matado de la risa también de lo que contaba y le dije, pues hay que contar esto y dijo, no, yo no puedo hablar de mis tíos, de mía, de mi tía, de mis primos. Digo, pero sí, pero es eso lo que tenemos que hacer y realmente fue eso. Rosa era una cara y María era la otra cara porque tenía esa vena cómica que ella decía siempre, yo no salgo a hacer reír, yo no quiero hacer reír, yo digo las cosas en serio, como las pienso, lo que pasa es que eso a la gente le hace gracia. Y luego tenía, cuando arrancaba la raíz dramática, era de una potencia absoluta. Me emociono que no debería, pero sí. Bueno, con ella, cuando te vas al recuerdo te emocionas, seguro, ¿no? Quiero decir, porque era lo que tú decías antes, o sea, Rosa dejaba en cada uno huellas muy importantes, quiero decir, desde el arroz que te hacía en casa, sus comentarios hasta tal, eso que hablas de improvisar, yo me acuerdo de Rosa y María perfectamente, ese espectáculo, me acuerdo de salir del teatro y haber visto algo muy grande. Pero luego, por ejemplo, esta cosa de improvisar y tal, yo la había ayudado varias veces, haciéndole como de coach o llámale lo que quieras en las ganas de los Goya. Bueno, haz el guión, no, el guión es que te sentabas, ella hablaba y entonces tú ibas con lo que, pero ibas siguiendo lo que ella hacía y era todo obra suya de cabeza a pies, quiero decir, no se podía firmar un guión porque el guión era suyo. Porque la Rosa tenía algo añadido a su talento, a su cosa carismática, a su capacidad de comunicación, la facultad para hacer reír o para entrar en el drama y tal, que era como una inteligencia natural sobre todo lo que hacía. O sea, había algo, había una respuesta a todo lo que hacía. Yo cuando vi vuestro montaje de la Casa de Bernard d'Alba, quiere decir, su personaje, yo he visto no sé cuántas veces la Casa de Bernard d'Alba con hombres, con mujeres, con elefantes, con lo que sea, pero su versión de ese personaje, o sea, la clave que ella sacaba o que sacasteis o todo eso... No, ella. Pues... Ella y además, yo además la voy a contar, a mí me costó mucho convencerla para que hiciera la poncia de Bernard d'Alba, me dijo, pero vamos a ver, yo soy de San Andreu, soy rubia, soy filiforme, eso es para una actriz de raza, yo no soy una actriz de raza, y yo recuerdo que le dije, mira, es que hay un problema en Bernarda, Alba, Bernarda que no aguanta que nadie le diga nada, se lo aguanta todo a esa mujer, no puede ser, ya la tendría que haber echado, pero ¿por qué? Y Poncia, que es una mujer fuerte, se lo aguanta todo a Bernarda. Dice, ¿para eso me quieres a mí, para hacer de misterio? Digo, no, es que hay un misterio que contigo se va a resolver, no sé cómo, y me dijo, bueno, déjamelo pensar, a las 24 horas volví a su casa a intentar convencerla otra vez, y me dijo, no sé si lo voy a hacer, pero ya te lo contaré yo el misterio, son hermanas. Dije, ¿perdón? Dice, sí, son hermanas. El padre era un putero, está escrito, y de repente, esa relación, que siempre es forzada, que siempre es como de actriz característica, pasó a ser una relación dramática, intensa, y no te ponías, ni siquiera te preguntabas por qué ocurría eso entre esas dos mujeres. Lo que hizo con Bernarda es que es muy espectacular, no solo porque sacara ese misterio, sino porque daba a sus escenas, se iban de formato, para entendernos, para mejorar el formato, o sea, se iban a otro sitio, o sea, huían del Melo, o llámale como quieras, o tal, para ir a un sitio muchísimo más interesante. Más cerca de la verdad, digamos. Y además la respuesta de Nuri era muy buena también. Sí, claro, había algo entre las dos, que era como esas escenas, es decir, toda la obra, hagáme un spin-off de estas dos señoras, ¿no?, solas, con su redacción. Y luego has dicho otra cosa, improvisaba muy bien, y al mismo tiempo tenía un profundo amor y respeto por las palabras de los otros. Preparábamos un texto, llegar a su casa, en esa cocina maravillosa, donde de repente acudía toda la compañía varias veces a la semana a comer lo que ella cocinaba, pero con esa mesa de la cocina llena de diccionarios, porque quería saber por qué ese autor había puesto esa palabra, que tiene dos R's o que tiene tres S's, y quería ir hasta el fondo. ¿Sabes qué? Esa palabra también quiere decir eso, y en alemán quiere decir eso, y en francés. Era un amor absoluto por los textos y un amor absoluto por la poesía. Y una cosa de humanidad especial, muy especial, muy especial, porque... Es verdad. Claro, sí. Rosa no era una persona que cayera excepcionalmente bien a unos fans que iban a pedirle un autógrafo a una señora. Es que te he visto, no sé dónde, al revés, quiere decir, tirar... Es muy celosa de su intimidad. Partiendo de donde estaba, ¿cómo construyó su vida hasta ser Rosa María Sarda? O sea, creo que hay todo un trabajo de inteligencia, de intuición, de voluntad, de eso, ¿no? Como tú dices, de ver el texto, de ver las R's, pero de ver las R's de la vida hasta llegar a eso que consiguió, que es ser una persona única, ¿no? Quiere decir que eso es muy difícil. Tampoco lo tenía tan fácil. No, no, no. Ella venía de un barrio de Barcelona. Hizo de madre de sus hermanos, porque su madre murió cuando Rosa era muy joven. Rosa empezó vendiendo enciclopedias para el club de lectores. Iba de casa en casa vendiendo enciclopedias, vendiendo libros. Rosa era una gran lectora. O sea, no solamente era intuitiva. Rosa devoraba los libros. Rosa se sabía Le Carré y se sabía Proust de memoria. Es decir, apreciaba la gran literatura. Y te descubría, por ejemplo, un actor extraordinario en estos momentos, seguramente el mejor actor inglés, que es Benedict Cumberbatch. Y a mí me lo descubrió Rosa. Rosa lo descubrió en una serie donde hacía un papelito joven. Él empezaba y me decía, mira, 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 te voy a poner este, porque este va a ser alguien. Mira tú qué caras poner. Mira, mira, mira lo que hace. Un gusto muy afilado para lo que es estar en el escenario, estar delante de una cámara. El gusto en general, ¿no? Quiero decir, había algo en ella, quiero decir, que como de una persona que se ha labrado, ¿no? Que se ha hecho, ¿no? Quiero decir, hay mucha obra hecha suya sobre sí misma. Por la voracidad con los libros, por los detalles, por dónde tiene que estar este premio, por dónde tengo que colocar lo otro, por... O sea, había algo... La curiosidad en su casa, su casa era un sitio donde uno se sentía bien, ética y estéticamente. Y nada estaba en un sitio que no debía estar en curso. Si había el desorden, estaba en el sitio concreto. Y eso es muy admirable, viniendo, pues eso, de una infancia a una adolescencia y tal, pues bastante complicada, con nexos familiares muy profundos, porque ella ha sido muy amante de su familia, muy amorosa con su familia, bueno, pues toda su vida matrimonial con su hijo, con todo esto ha estado muy presente. Con su hermano, su hermano queridísimo, que murió y se hundió. La salvó el teatro y la salvó el cine, pero se hundió porque quería a su hermano, porque lo había criado, porque lo había criado ella. Y luego, bueno, pues esa cosa también, esa otra parte suya, ¿no? De ni Dios, ni patria, ni rey. Me refiero a una persona políticamente, ideológicamente... Lo iba a decir, sí, sí. Muy, muy comprometida, que ha hecho actos reales que nadie se atreve a hacer. No quiero decir, bueno, eso lo sabes tú, pero... Sí, hay una palabra que se llama insobornable. Rosa era insobornable políticamente. Unas ideas y esas ideas las podía defender hasta el fondo. Yo recuerdo un día, un mítin del Partido Socialista en los años 80, que Felipe González tenía que salir a hablar y antes habló Rosa. Y Felipe González se me quedó mirando y me dijo, ¿y ahora yo cómo salgo? ¿Cómo salgo? No lo puedo decir mejor, ni puedo calentar más a la gente, ni puedo dar más razones. No sé cómo salió, porque salía y de repente se convertía... Yo solo he visto filmados los mítines del apasionario, pero se convertía en esa fuerza que arrastraba a la gente. Tenía principios, digamos, tenía principios. Y eso que, como ha dicho Joaquín Rosa, era una persona que o caía bien o caía mal. Guardaba mucho su intimidad y cuando le pedían un autógrafo o la tiraban de la manga, esa cosa que hacen muchas veces con los actores y con las actrices, se ponía muy nerviosa. El día del estreno del dueto para un violín solo en el poliorama, recuerdo que nos faltaba un cenicero. Y fuimos al corte inglés a comprarlo dos horas antes del estreno. Y una señora la cogió de la manga para explicarle a su mirada. Mira, 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 es la sardá, es la sardá, es la sardá. Y Rosa se dio la vuelta y le dijo, y usted, Buster Keaton. Y se fue malhumorada, porque la gente se confunde. Se confunde, una cosa es el escenario y otra cosa es fuera del escenario. Yo fuera del escenario no soy nada. Y luego eso, ¿no? Quiero decir que Rosa ha recibido todos los premios sabídos y por haber, yo creo que se pueden dar, ¿no? Pero ha rechazado algún premio por su condición de republicana o por su condición, o de pronto ha devuelto, pues... La creu de San Jordi. La creu de San Jordi, pues porque la deriva independentista, por llamarlo como lo llaman mucha gente, pues ella no estaba de acuerdo y entonces no estaba de acuerdo con todo lo que había ahí detrás. Y porque se le había dado un corrupto. Sí, exacto, totalmente, claro. Adiós Jordi Pujol, dijo, este señor se ha demostrado que es un corrupto. Por lo tanto, no. Pero quiero decir que luchó mucho contra Corriente, quiero decir, como otra gente. Y bueno, porque era Rosa María Sardá y estaba encima de un pedestal muy grande que era imposible con el cincel que fuera a romperlo, pero se la podía haber jugado y se la jugaba mucho, ¿no? Quiero decir, pero no lo hacía por jugar, se la lo hacía por pura, bueno, pues por eso, por pura ideología, por puro sentimiento, por pura honradez, por pura honestidad. Por pura honradez. Y eso también es algo que impresiona mucho, ¿no? Quiero decir que dices, vamos, eso es único. O sea, Rosa ha sido Rosa a pesar de Rosa. Yo recuerdo la rueda de prensa de Bernarda, esas ruedas de prensa en que nadie pregunta nada y después te van a hacer la entrevista porque quieren una novedad que uno no tiene. Y la periodista le dice, después podría hacerle... Sí, 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 cariño, sí. Termina la rueda de prensa, se siente Rosa, se siente la periodista. Dice, bueno, vamos a empezar. Le hace una pregunta y dice, perdón, ¿de qué periódico me has dicho que eras? Dice, del mundo. Dice, ah, no. Y se levantó y se fue. O sea, que Rosa ha sido Rosa a veces a pesar de unas cosas que le jugaban en contra, pero que eran puertas para Rosa infranqueables. Esa línea roja no se pasaba. Ella, por ejemplo, tenía ese compromiso que tuvo, que llegó a comprometerse de verdad con el tema del polisario y con el tema del Sáhara y de todo eso. Yo tengo la experiencia de haber estado con ella en el Festival de Cine del Sáhara. Que compartimos, Jaime, que bueno, Jaime, compartimos donde nos pusieron, Fernando Colomo, mi hijo mayor, Rosa y yo. Y estuvimos tres días tirados ahí en la arena asistiendo al festival. Y claro, en esas condiciones también es donde ves a una persona. Porque claro, todos estábamos, evidentemente, esa gente nos ofrecía todo lo mejor que tenían, pero tú tenías cada día una botella de agua Fonbella medio llena para ducharte. Te ibas a un sitio y te duchabas y así nos duchábamos todos. Quiero decir, entonces ella, su capacidad para relacionarse con la gente que estaba ahí, con los niños, con las niñas, con... Pues es una cosa, yo fueron tres días muy insólitos de ver a Rosa en otra historia. Es como si se hubiera ido a su infancia o no sé dónde se fue, pero la Rosa que yo vi, que aparte mi hijo y ella hicieron migas y se estaban riendo todo el rato de Colomo y de mí, quiero decir, porque tropezábamos por los sitios y estábamos como de mayores. Ya en aquel momento. Era otra imagen, ¿no? Quiero decir que había muchas caras de ella y esa capacidad también de adaptarse a cada sitio, ¿no? Era muy exigente, pero era muy permeable a los sitios. Por eso entiendo que acabara haciendo una poncia o por eso entiendo que pudiera estar el caballero de Olmedo o por eso entiendo que pudierais pasar de Rosa a María o que pasara por todos los papeles que pasaban. También tenía una capacidad para eso en la vida, tengo la sensación. Y ese compromiso era consecuente. Quiero decir que Rosa se llevó a una niña del Sahara y la trajo a su... Rosa amaba enormemente su soledad. Al mismo tiempo no le gustaba estar sola, pero amaba enormemente su independencia y su soledad. Y, sin embargo, se trajo a una niña del Sahara que estuvo con ella hasta el final, una niña que hizo una carrera universitaria, que se crió en su casa, quiero decir que era consecuente porque mucha gente que somos sensibles a eso, pero o no podemos o nos impedimos dar el paso. Rosa no se impidió dar el paso. Rosa no se impedía dar el paso. Vencía el miedo y no es que no lo tuviera. Lo tenía, pero lo vencía. Yo nunca la he visto rodar. Nunca la he visto en un rodaje, la he visto siempre en el resultado de la película. Pero Rosa, que era con cierta gente, conmigo, extremadamente afable y cariñosa, si entraba media hora antes de empezar la función al camerino, no diré que te ladraba, pero casi. Rosa estaba de un profundo mal humor antes de entrar en el escenario porque sentía la responsabilidad de tener que subir al escenario y hacerlo bien. y hablaba en tercera persona en ese momento. Y decía, ahora ella saldrá y tendrá que hacerlo bien y tendrá que convencer a la gente. Pobre mujer. Pobre dona. Pobre dona. Pobre mujer. Y se estaba de un profundo mal humor, pero ese profundo mal humor era la responsabilidad de tener que subir al escenario y poder dar todo de sí misma al público. No se toleraba no hacerlo así. No sé en un rodaje, pero en el teatro estaba de mal humor. En rodaje, como hay esta cosa de que pasan primero por maquillaje. Ahí ya... Ya, seguramente se descargaba. No sé quién se descargaba. Luego ella quería ver mucho la posición de las cámaras. Pero hay una anécdota que me contaron, creo que no me la contó ella, yo creo que me la contó Majós, que en una película justamente que dirigía Gerardo Vera, que se nos acaba también de ir, estaba Leonardo Sbraglia, lo puedo decir porque da risa. Y entonces había una escena en que ella tenía con Leonardo Sbraglia una situación. Entonces Leonardo empezó a hacer sus ejercicios. ¡Ah! 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 Entonces ella se acercó y dice ¿puedes evitar hacer esto? Porque yo soy una mujer mayor. Y me asusto. Y me asusto mucho. Y entro muy tensa y con las cejas muy disparadas para arriba. Entonces el otro ya no lo hizo más. Pero eso a la que le venía algún actor muy del método, muy extraño, muy tal que ella lo entendía. Ella adoraba actores jóvenes, pues eso, igual que descubría Benedict no sé quién, ¿has visto a este actor o a esta actriz o todo eso? Me dijo quién fue, que me lo contó Verónica, creo, en esta última película que hicieron juntas en Canarias, Verónica Forqué, que se enamoró de Ingrid García Johnson. Y también ella le hacía mucha gracia a Ingrid y entonces, bueno, seguía eso, porque seguía hasta donde su salud se lo permitía, porque ya en este último rodaje estaba muy mal. Quiere decir que el rodaje estuvo muy cansada, pero se alimentaba de la gente joven que había alrededor. Cuando admiraba a alguien de un reparto, era una bendición. Y sobre todo en sus mejores tiempos, pues participaba de la fiesta, ¿no? Tenía esta otra parte también un poco gamberra, que era divertido, estar con ella hasta las tantas de la madrugada, ja, 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 je, je, y era súper divertido. Esas noches únicas, quiere decir que, bueno, que cubría todas las facetas que tú puedas necesitar en tu vida profesional y afectiva, ¿no? O sea, cubría todos los roles. Y Rosa ha sido Rosa porque la gente, las personas anónimas, nosotros la hemos querido mucho, pero la gente anónima también la ha querido mucho. En el escenario y en el cine, siendo muy singular, era una persona muy cercana, una persona llena de sentimientos, y los sentimientos son los que más acercan a las personas, y eso se notaba siempre, en cualquier interpretación, esa humanidad, la gente la recibía, ese calor que llegaba desde el escenario. Ya sé que son palabras que parecen gastadas, pero en el caso de Rosa son esas. La gran obra que hizo se llamaba Rosa María Serda, su gran producto, perdón por la palabra, se llamaba Rosa María Serda. Por suerte, y como Joaquín tuvimos la suerte de estar en esa mesa de la cocina, me quedo con ella porque si era extraordinaria en el teatro, lo era más fuera cuando te abrían las puertas y te dejaban entrar. Y como tuvimos esa suerte, pues entramos en ese jardín tan privado y tan íntimo, y eso lo llevas para siempre. Sí, posiblemente las mejores escenas de Rosa las hemos vivido en la intimidad también. Sí, posiblemente. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no.